Que mostrares camiñolos Que mostrares camiñolos Es camiñol pasantumé Que mostrares camiñolos Que mostrares camiñolos Es camiñol pasantumé Sodá, sodá Sodá, desmi a terra saniclá Sodá, sodá Sodá, desmi a terra saniclá Que mostrares camiñolos Que mostrares camiñolos Es camiñol pasantumé Que mostrares camiñolos Que mostrares camiñolos Es camiñol pasantumé Soda, soda, soda de esa mi tierra se me enclaro. Soda, soda, soda de esa mi tierra se me enclaro. Soda, soda, soda de esa mi tierra se me enclaro. Soda, soda de esa mi tierra se me enclaro. Soda, soda, soda de esa mi tierra se me enclaro. Soda, soda, soda de esa mi tierra se me enclaro. Soda, soda, soda de esa mi tierra se me enclaro. Soda, soda, soda de esa mi tierra se me enclaro. Soda, soda, soda de esa mi tierra se me enclaro. Soda, soda, soda de esa mi tierra se me enclaro.